El juzgado quinto penal del circuito con función de conocimiento de Valledupar continuó a 54 años de cárcel a Jaiber Hernán Acuña Barrios, más conocido como alias Jaiber Polo, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego agravado, donde resultó víctima el médico pediatra Alberto Tico Aroca, hecho registrado en la parte trasera de la fábrica DPA de la capital de Cesar, el 20 de agosto del 2019, cuando sujetos motorizados lo abordaron para dispararle en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte. En el extenso procesado, la Fiscalía Novena Seccional contó con suficiente material probatorio que involucraba a alias Jaiber Polo como la persona que atentó contra Arocazat. En la sala penal, la juez dijo además que contaron con los testimonios de la esposa de la víctima y de 10 testigos, entre ellos el de un ex paramilitar, quien se encuentra preso en cárcel del interior del país. Quien aseguró que en reiteradas ocasiones alias Jaiber Polo lo convidó para hacer una vuelta contra un médico, la cual siempre se negó porque supuestamente él tenía un proceso por el crimen de la funcionaria judicial Isela Aroca, muerte al norte de Valledupar. La juez impuso la condena de 54 años de cárcel contra alias Jaiber Polo, quien en todas las diligencias judiciales negó su participación en el homicidio de Alberto Tico Aroca. Los 175 meses que corresponden al 70% de la pena del delito de fabricación, tráfico, porte, tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, arroja un resultado de 655 meses, los cuales se impondrán al procesado por el concurso de las conductas punibles. Accesoriamente se le impondrá la pena de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un término de 20 años, así como la prohibición para el porte de armas de fuego por el mismo tiempo de la condena, conforme lo señala el artículo 51 del Código Penal. Mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Debido a que el cuantum de la pena imponer supera los cuatro años de prisión, la modalidad de los hechos punibles, así como su naturaleza, en atención a que las penas mínimas para cada una de las conductas punibles por las que aquí se condena supera el término de los ocho años de prisión, se advierte por parte del despacho que en el presente caso no se reúnen los requisitos exigidos por la legislación para concederle a Jaider Hernán Acuña Barros los beneficios de la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria. Indemnización de prejuicios. Prevéngase a los perjudicados o a su representante, al Ministerio Público y a la Fiscalía, que a partir de la ejecutoria de esta sentencia cuente con el término de 30 días para presentar la correspondiente solicitud de reparación integral de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y subsiguiente del Código de Procedimiento Penal. Por lo anteriormente expuesto, el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, condenar a Jaider Hernán Acuña Barros, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 77.189.081 expedida en Valledupar, Cesar, en calidad de autor responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravadas. Segundo, imponer a Jaider Hernán Acuña Barros la pena principal de 655 meses de presión y accesoriamente la inhabilitación de derechos y funciones públicas por un término de 20 años, así como prohibir el derecho a uso de armas de fuego por el mismo término de la condena principal. Tercero, negar al condenado Jaider Hernán Acuña Barros los beneficios de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la prisión domiciliaria, atendiendo a las razones que se fueron expuestas en esta providencia. Cuarto, prevenir a los perjudicados, a su representante y al Ministerio Público, junto con la Fiscalía General de la Nación, para que a partir de la ejecutoria de esta sentencia cuentan con un término de 30 días para presentar la correspondiente solicitud de reparación integral, de acuerdo con lo expuesto en los artículos 102 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal. Esta decisión queda notificada en estrados y contra la misma procede el recurso de apelación que deberá interponerse en esta diligencia conforme lo establece el artículo 178 del Código de Procedimiento Penal. En firma este fallo por secretaria, desea le cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 166 del Código de Procedimiento Penal y envíese al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad reparto de esta ciudad el cuaderno de copia para su competencia. Es de agregar que Acuña había quedado en libertad en julio del 2020 considerando que se había cumplido el tiempo reglamentario para el inicio de juicio por lo que el juzgado primero penal del circuito de Edupar se la otorgó por vencimiento de términos. Pero el proceso siguió su curso mientras el sujeto gozaba de libertad. Sin embargo, en el juicio fue hallado responsable donde el juez dictó sentido de condenatorio trascendió luego de conocer la decisión del togado Javier Hernán Acuña Barrios emprendió la huida para ocultarse en una vereda del corregimiento de San José de Oriente jurisdicción de la Paz Cesar a donde fue recalturado y puesto nuevamente tras las rejas. Se estableció que durante el proceso a cargo de la Fiscalía Novena Seccional nada se supo de la persona o los móviles que estuvieron detrás del homicidio del médico y dirigente deportivo. Se conoció que la defensa presentó recurso de apelación que sustentará por escrito mientras tanto el condenado fue trasladado a la cárcel de alta y mediana seguridad de Bailupar conocida como la Trama Cuba. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad doblecita sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18D 2050 Los Caciques